Bueno, hay personas que no saben hacer el bó todo el día con el lenguaje. Y es muy importante hacer el bó con el lenguaje, porque así te vas a librar del arayé y de todas las cosas malas. Por ejemplo, aquí yo tengo un pan bien duro. Ese pan no lo tires, lo puedes romper en pedacitos. O así mismo, le vas a echar oñi, que es la miel. Le vas a echar hilito de miel, hilito de miel, y por debajo y por arriba. Y también por arriba y por abajo. Le vas a echar tu hilito de miel, hilito de miel, delante del lenguaje. Lo vas a empavesar bien, como si fuera a pasarle brocha, así. Que no quede mucho ni mucho, porque eso te lo vas a pasar por todo el cuerpo. Y así. Y entonces, te aprende la canción de la oñi, baray odito oñi, o baray odito oñi. Bueno, entonces, después, después, que ya tenga la miel, le vas a echar aceite de corojo. Aquí lo estoy destapando. Y ya coges aceite de corojo y le echa todo el pan. Y ya tienes un esbojo. Y después decimos que no tenemos nada en casa para hacernos esbojo. Sí que tenemos para hacernos esbojo, para quitarnos todas las cosas malas. Nos lo pasamos por el tal cuerpo. Nos ponemos un bikini de baño, de esto que cogemos, que yo tengo uno viejo de playa. Que no lo utilizo nada más que para hacerme esbojo, porque delante del esbojo tú no puedes estar desnudo. Y te lo pasas por todo tu cuerpo y le pides al esbojo. Que te libre de todos los malos. De todo el tía a tía. Y todo el lepe, lepe. Y ya está, ya te hiciste esbojo. Lo botaste en tres esquinas, en un monte, en donde quieras. ¿Me entiendes? Y ya tienes un esbojo. Por ejemplo, tengo una naranjita, también me hago esbojo. Lo mismo, le echo ñi, le echo corojo, le echo manteca de cacao, le echo pescado humado, un tía humado. Me lo paso y se lo pongo el esbojo. Y yo todos los días me voy haciendo esbojo con el esbojo. Para que todo salga en iré. Para que todo salga como debe ser. ¿O no? ¿O sí? Claro que sí. Y después estamos volviéndonos locos buscando consultas. Consulta, porque ya te pilló lo que andaba, te pilló por no hacer tiempo. Ah, bueno. Suscríbete.